Lo que no es para nada una sorpresa es que Laura G es una de las conductoras más odiadas de la emisión Venga la Alegría de Tevi Azteca, pues en muchas ocasiones a través de las redes sociales los internautas le han expresado a la presentadora que no la tragan, por lo que le exigen al matutino su salida de la emisión. No solo Laura G se ha ganado el desprecio del televidente, pues también la novia de Carlos Rivera, Cintia Rodríguez, se ha llenado de una ola de comentarios más que negativos. En fin, en este momento es Laura G quien vuelve a dar de qué hablar, pues a solo un día de su cumpleaños se acaba de llenar de críticas, pues al parecer a los usuarios no les importa que vaya a cumplir otro año más de vida. Y se lo hacen saber, el día de mañana 28 de junio Laura G y Sergio Sepúlveda celebrarán su cumpleaños, por lo que el día de ayer viernes en Venga la Alegría decidieron festejarlos por adelantado. Y durante la celebración los conductores se tomaron una foto, misma que compartieron en las redes sociales del programa, sin imaginar que los usuarios comenzarían a hacer comentarios en contra de Laura. Nuestros queridos Sergio Sepúlveda y Laura G celebrarán su cumpleaños este domingo, pero todo el festejo ya comenzó por adelantado. Se puede leer en la publicación, misma donde el público se le fue en contra a la conductora con mensajes como los siguientes, mira, está de cumple Sergio Sepúlveda, la otra X, ojalá le regalen la salida de BLA. No veo venga la alegría por Laura G, sigue sin agradar Laura G, ya saquen a esa señora, no aporta nada bueno a la emisión. Felicidades para Sergio, ojalá te la pases muy bien, y tú Laura G, ¿por qué no desapareces del programa? Sería un buen regalo de tu parte para el televidente, son solo algunos de los comentarios que recibió la famosa. Pero eso no fue todo, ya que en otra foto que compartió Laura G, en su cuenta de Instagram, donde se le ve a la mayoría del equipo festejando, con todo y pastel, los usuarios comenzaron a criticarlos por no mantener la sana distancia. Gracias por cuidarse y por cuidar a los demás. Su sana distancia es ejemplar por personas como ustedes, muchos mueren. Con COVID van a salir, deberían evitar esos convivios y poner el ejemplo. Me encanta que ustedes digan que guarden la distancia, no estar aglomerados, y son los primeros en no hacer las cosas, o sea, tantita coherencia, por favor. Son solo otros de los comentarios que recibieron, y es que sin duda ni el programa se salvó, pues en general todos los conductores se llevaron una embarradita. ¿Y a ustedes qué les parece la participación de Laura G en el programa? ¿Creen que es una pieza clave en la emisión o que su aparición sobra en el matutino? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.